Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un caso que me fue solicitado directamente por la madre de este chico a través del grupo dedicado a su búsqueda y cuya publicación la realizaron a través de nuestro grupo El Tarot de Jazmín. Estamos hablando del caso de Kevin Jesús Hernández Zárate, un chico de apenas 20 años en ese momento quien desapareció en extrañas circunstancias en el Estado de México. Bien, lo que sabemos del caso es que Kevin salió de su casa el 1 de agosto del 2022 y tomó un transporte público hacia la localidad de Santa María. Esto según por amistades que lo vieron, pero no dijo a qué iba ni con quién. La cuestión fue que una vez que se fue jamás regresó y ya no se le pudo localizar por su teléfono celular. Su familia comenta que Kevin acababa de ser papá y de hecho tenía planes y fecha para el bautizo de su hija, además de tener planes para su vida, por lo cual no podía irse así de la nada. Por lo que comenzaron su búsqueda tanto en lugares como hospitales, centrales de policía, hasta incluso terrenos baldíos cercanos a la zona de su desaparición, sin encontrar ninguna pista de su paradero. El teléfono de Kevin tuvo actividad todavía dos días después de que desapareciera, pero de ahí se apagó completamente y no se ha vuelto a saber nada de él. Y a casi ocho meses de su desaparición no hay ninguna pista sobre su paradero. Es por eso que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer qué pasó con Kevin Jesús Hernández Zárate. Antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo. Bien, vamos a mover las cartas. Está aquí ya la fecha de nacimiento, ya las había movido, las movemos un poquito más, le pedimos al tarot, sea generoso y nos diga qué pasó con Kevin, dónde está. Respiramos y nos conectamos. Cinco de copas. Es la decepción, la angustia de la madre. Lo que nos está diciendo ese arcano. Bueno, yo sí lo veo feliz, contento en su vida, queriendo hacer una vida con su pareja o aquí muy feliz con el nacimiento también de su hija. Pero aquí, bueno, aparte de los planes que él tenía en el trabajo, en la parte laboral no iba tan bien. Aquí habían problemas. Es en este lugar, en los mercados, porque él trabajaba en un mercado. Aquí lo que yo veo es que había mucho conflicto entre comerciantes y personas también que se metían ahí a distribuir cosas ilícitas. Podemos hablar hasta también piratería, pero aquí había mucho conflicto. Estaba en una área en la que él tenía que retirarse de ahí. Yo veo aquí problemas, situaciones con esta persona. Es un nombre. Es un nombre mayor que él. Entonces aquí yo veo que hubo en diferentes ocasiones roces. Pero unos días antes de que él desapareciera, aquí veo que hay un conflicto muy fuerte y él se confió. Él continuó con su vida. Entonces, quizás también la corta edad que él tenía, ¿verdad? Podría ser que él se confió en eso. Entonces pensó que esto no iba a ir a mayores. El día que él desaparece, pues él fue levantado. Fue levantado por esta persona. Esta persona le echó el ojo y esto, lo que aquí estoy viendo es una venganza personal que no tenía por qué llegar a tanto, porque pues sí había conflictos, pero no era como para llegar a esa situación. Entonces, aquí veo que lo levantan. Se lo llevaron lejos, ¿eh? Aquí estoy viendo como si él estuviera como a los alrededores o a las afueras de donde él fue levantado. Desafortunadamente, desde la primera línea, pues ya nos estaba hablando de que él no está con vida, ¿sí? Él desafortunadamente ya no está en la tierra. Está en los sueños, dice aquí, lo deben de estar soñando en la casa. Dice que es la forma en que él se está comunicando. Quiere también que la familia continúe su vida, que no sufran. También ve mucho, mucho sufrimiento y eso es lo que, lo primero que me llamó la atención aquí. El arcano, ¿no? El cinco de copas, que es la decepción, las lágrimas, la angustia de la madre. Él como que quiere que su madre descanse ya de esta angustia y bueno, que también sepan que él está bien y que además que ya no va a regresar. Es lo que me dicen las cartas. Tal vez los colectivos de búsqueda, pues puedan encontrarlo en algún momento. Siento que sí lo van a encontrar. Va a ser más adelante, pero aquí hay mucha tristeza en la forma como lo encuentran. Es lo que me dicen las cartas. Pero ojalá que así sea y la mamá pueda encontrar ese momento para hacer el cierre. Mientras él pide que sigan con su vida, que continúen, que no paren, que sigan adelante. Y bueno, pues esto es lo que me dice aquí, que puede ser encontrado. Hay aquí el gusto, ¿no? Esta alegría de encontrarlo. Pero también este arcano nos habla de que pues no es como ellos, ellos querían encontrarlo. Pero puede que esto les ayude a darles un cierre a esta situación. Es lo que veo en la lectura de Kevin, Jesús. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. No olvides suscribirte a mi canal, es bien importante. Y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.